Con el objetivo de proteger a la población infantil contra enfermedades prevenibles como la polio y en sarampión, se dio inicio a una masiva campaña de vacunación en la provincia de Ascopen. El lanzamiento distrital se llevó a cabo en Casa Grande, con la presencia de autoridades locales y representantes de la red integrada de salud Ascopen, así como personal del centro de salud de Casa Grande. La doctora Vanessa Tunante informó que se busca inmunizar a 9.480 niños y niñas en toda la provincia de Ascopen, comenzando por el distrito de Casa Grande. El día de hoy, como ya se anunció, ayer 15 de septiembre se ha realizado lo que es el lanzamiento de la campaña de barrido contra la polio y contra el sarampión. A nivel regional se ha realizado el día de ayer y hoy día, como distrito, nos toca aquí, en esta institución educativa, ¿no? Niño Jesús. ¿El partido es simultáneo también en la provincia? Sí, es simultáneo, es a nivel nacional, ¿no? Entonces, como región de libertad, el lanzamiento, como les decía, se ha llevado a cabo el día de ayer, ¿no? En Trujillo y el día de hoy aquí como distrito, ¿no? Y contra qué enfermedades específicamente son, contra la poliomielitis y contra el SPR, que es sarampión, papera, rubiola, ¿no? Entonces, esas son las vacunas que se les va a colocar de acuerdo a las edades. ¿Se presenta algún caso? No, pero ¿qué pasa? Que en otras regiones sí. Entonces, debido a estos brotes es que se está iniciando todo ello, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes ven que casos de poliomielitis pues ya no, ya no se ha visto, ¿no? Entonces, por eso es, o sea, por eso es la razón. ¿Todo son consecuencias de que algunas madres van a tomar interés y van a colocar la vacuna por qué este problema no son las evidémicas, sino también no son las evidémicas, sino también no son las evidémicas. Claro, es que como les digo, si el paciente no recibe la vacunación, que es el virus atenuado, ¿no? O el virus muerto, entonces el organismo no puede empezar a fabricar los anticuerpos frente a ello, ¿no? Entonces, al no tener la inmunidad, entonces puede presentarse la enfermedad. Entonces, es muy importante que los padres se sientan su rol de responsabilidad y poder que ellos sean los primeros en que van a hacer su rol de niños. Así es. Así es, por eso también el día de hoy se les va a explicar porque hemos estado revisando ahí algunos consentimientos informados porque previo a ello la vacuna no puede ser inoculada sin un consentimiento informado, ¿no? Entonces, algunos no han firmado, se han puesto no autorizo pensando en que esta vacuna es solamente porque dicen no, porque su carnet de vacunas dice que ya tiene todas las vacunas, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Pero aquí se recuerde que, por ejemplo, el polio y el SPR son enfermedades que a la corta tienen discapacidad que no se tienen, ¿verdad? Así es, la polio puede dar lo que es una parálisis flácida, aguda, ¿no? Entonces, eso se quedan con la discapacidad motora. Niños que no van a llegar, pues, a caminar, ¿no? Se espera que con esta campaña de vacunación, liderada por el personal de salud y con el apoyo de las autoridades locales, se logre erradicar el riesgo de polio y sarampión en la provincia de Ascope, protegiendo así a la población infantil. Las autoridades hacen un llamado a los padres para que se sumen a esta iniciativa y garanticen que sus hijos reciban la vacuna. Gracias.